Con el objetivo de identificar e iniciar vigilancia epidemiológica en zona rural y capacitar el personal médico del Hospital Eduardo Redondo Daza en los protocolos del COVID-19, emitidos por el Ministerio de Salud y la Protección Social en el municipio, un equipo interdisciplinario de la Secretaría Local de Salud llegó al corregimiento de María Angola. Me parece interesante que la Secretaría de Salud Municipal haya llegado hasta acá. Creo que eso refleja el compromiso que tienen, mantener los protocolos de seguridad, de bioseguridad para enfrentar esta situación. Que sigan así en esa dirección, llegando a las comunidades más apartadas del municipio de Ayupar. Entre las acciones, un médico y un epidemiólogo realizaron tamizaje y control a los habitantes de la vereda Montecristo para identificar posibles contagios del COVID-19 en esa zona. Buscamos la manera de disminuir la cadena de contagio y que la enfermedad no llegue hasta la zona corregimental. Fuimos, hicimos presencia en la vereda Montecristo, enfatizando también en las medidas de prevención adoptadas a través del protocolo nacional, haciendo énfasis en el aislamiento social, el uso del tapabocas y todo lo que concierne a disminuir el contagio de la enfermedad. Cabe indicar que otro equipo de epidemiólogo, fisioterapeuta y psicólogo capacitó al personal de salud del Hospital Eduardo Redondo Daza en la implementación de los protocolos para contener la propagación del COVID-19. Bueno, me parece una estrategia acertada de parte de la Secretaría de Salud, ya que no es una parte olvidada de los corregimientos pertenecientes a Ayupar. Somos también una parte activa en la cual tenemos apoyo de la Secretaría para manejo de este tipo de pacientes. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud Línea de Armas, con esta intervención en Mariangola inicia un cronograma de actividades en la zona rural del municipio que busca la capacitación de toda la población, en especial del personal de salud, en cuanto a los protocolos de bioseguridad para garantizar la atención adecuada si se presentan casos posibles de COVID-19 en la zona rural de Valledupar.